Música Muchísimas gracias por mantener la sintonía con uno más uno hoy. Seguimos con el tema obligado que trae la agenda, que es un poco analizar y evaluar el impacto que las subias del sábado han tenido en el país, a propósito de que hoy es el primero de tres días de duelo que declaró el presidente Luis Abinader. Y creo que no podíamos tener un mejor interlocutor porque estamos acompañados de Antonio Taveras, quien es senador de la provincia de Santo Domingo, que es justamente una de las provincias, por no decir la provincia, que resultó más afectada por la lluvia de este sábado. Le damos la bienvenida a uno más uno, justamente pidiéndole a Antonio que nos pueda hacer un panorama de cuál es el impacto que al día de hoy se ha podido identificar tuvieron estas aguas en el Gran Santo Domingo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente la provincia de Santo Domingo fue una de las provincias o quizás la provincia más afectada con este fenómeno que empezó con fuerte lluvia el sábado y nunca paró, paró ya prácticamente el domingo. Yo tengo el reporte que me pasó, fui ayer, he ido varias veces a la defensa civil de Santo Domingo para cooperar en todo lo que hemos podido como senador. Sí, yo lo vi en las redes haciendo recorridos por la zona y por los comunitarios. Miren, acá en la provincia ha habido 14 muertos, lamentablemente 14 personas fallecieron en medio de las inundaciones por edificaciones que también se derrumbaron. Por ejemplo, en Mano Guayabo, Mano Guayabo murió una persona muy querida que es negro, dirigente del PRM de la zona O, un líder comunitario. La pared de su casa se derrumbó, se metió el agua y se ahogaron tres vecinos más, seis, cuatro personas. Eso en Mano Guayabo, en el café también. Y bueno, ha sido una tragedia para la provincia. Hemos estado andando en la provincia desde que empezó el fenómeno y hay muchas viviendas afectadas, con sus electrodomésticos, colchones mojados, casas que se han ido, los cines, etc. Entonces, yo tengo un reporte acá que hizo la defensa civil. Por ejemplo, en desplazamiento, bueno, hay 1.800 casas con tema de anegación, tema de techo, 1.800 casas en la provincia. Desplazado hay 1.825 familias que le han desplazado a otros lugares. Y bueno, hay los 14 fallecidos que le he explicado. Aquí en Tema, yo estuve, estuvimos en Santo Domingo Oeste el sábado en la tarde, Santo Domingo Oeste, por ejemplo, la Luperón, Atapatana. ¿El sábado en la tarde usted fue ahí? El sábado en la tarde, en la noche estaba yo ahí. Bajo lluvia. Porque ese era el momento más crítico. Estuvimos ahí. ¿Más crítico? Y estuvimos visitando algunas zonas del oeste, cañadas desbordadas, ¿no? ¿Y las calles que parecían ríos? Parecían ríos. ¿La Isabela Aguiar? Sí, yo estuve a las 11 de la noche en la Isabela Aguiar. Pero un solo charco. A las 11 de la noche estaba yo en la Isabela Aguiar, esa tarde, esa noche. Y Atapatana estaban quedadas, acá rondidos totalmente. Mire, pero aquí lo que hay que analizar, ¿qué ha estado pasando? Y usted lo decía, debemos de hacer conciencia. Claro. De que no hemos sido capaces, como habitantes de esta tierra, de cuidar la tierra. Y como habitantes de una isla que somos, no hemos sido capaces tampoco de cuidar nuestra isla. Y con eso me voy al cambio climático. Aquí hemos abusado. Hemos abusado de nuestra casa grande, de nuestra tierra. No hemos estado tomando medidas con los ríos. No hemos estado tomando medidas con el tema de los árboles. No hemos estado tomando medidas con el tema de plástico, que no son biodegradables. Entonces, no hemos estado educando a nuestra gente en la necesidad de cuidar nuestro entorno. Y eso es un tema. Mire, el año pasado, en noviembre 9, como usted decía, nosotros nos asombramos porque en poco tiempo cayó una cantidad de milímetros de agua que nunca había caído. Pues ahora se duplicó. Y posiblemente el año que viene se duplique más. Entonces, eso nos está llamando a la reflexión. A cómo los gobiernos y la política pública a implementar sobre el cuidado ciudadano. Y el cuidado ciudadano tiene que ver con el cuidado del entorno donde vive el ciudadano. Ya no es posible, ni debería ser, que aceptemos gente viviendo, construyendo a la orilla de Cañada y de Río. Porque ya sabemos que el clima es impredecible. Y entonces, si queremos cuidar a la gente, tenemos que evitar y poner reglas duras para que no se construyan alrededor de Cañada ni de Río. El tema también de las construcciones ilegales. Las construcciones que no cumplen con los requisitos. Entonces, es un tema central también. La revisión. La revisión también de construcciones como los túneles, los mantenimientos, son importantes. Claro. Muchas de esas construcciones de viviendas que están a la orilla de Cañada, de Río, son el resultado también de la pobreza extrema en que vive la gente. Los procesos inmigratorios del campo de la ciudad siguen acelerados. Porque en la ciudad hay mayores oportunidades para la gente ganarse la vida hoy en día. Y resulta que no hay políticas habitacionales adecuadas para ir. Y además las ciudades se hacen de manera desorganizada. No hay un ordenamiento territorial en el país. Mire, precisamente nosotros hemos estado trabajando en un plan de ordenamiento y desarrollo territorial de la provincia. Es un plan que le hemos llamado Santo Domingo 2050. Hace dos años estamos trabajando permanentemente en esto. Y ya creo que hemos avanzado tanto como para empezar. Se ha creado la oficina técnica para esto. Ya hay varios decretos ordenando ese territorio. Claro, a partir de la ley nueva que nos dimos de ordenamiento territorial. Entonces ahí pretendemos llevar el crecimiento de la provincia hacia ahí. En la provincia, como usted decía, hay mucha pobreza, hay muchas desigualdades. Porque hacia ahí es donde ha estado creciendo la ciudad. La migración del campo y de otras ciudades van a la provincia de Santo Domingo. Alrededor de 70.000, 80.000, 90.000 personas crece cada año la ciudad de Santo Domingo. Entonces ese crecimiento lo pretendemos organizar a través de este gran proyecto de Santo Domingo 2050. Ese caso de Manuel Guayabo y de Rosal Carrizo. Ayer estuve en el relatorio de las personas que murieron porque conocía a uno de ellos. Sí, que era un gran dirigente. Un gran líder, imagínense. De ahí, de la zona. Qué doloroso. Pero uno ve estos cordones de miseria que se siguen creando. En los alcarricios yo siempre menciono, porque he ido a verlo, el caso del cementerio. Ay, ay, ay. Lo construyeron en el gobierno pasado. La campaña de Torre Tau Central de quién iba a resolver el tema del cementerio. Sí, pero el tema del cementerio no se ha construido por un problema legal de los terrenos que nosotros lo tenemos en nuestras manos ya. Mire, en la provincia de Santo Domingo hay un tema. Pero lo que quiero decirle ahí, doctor, no es el solo del cementerio. No, no es solo. Es que ahí hay una ocupación irreversible, porque yo creo que va a ser muy difícil que la gente que está ahí, a miles de familias, se puedan sacar a la fuerza sin indemnizarlo. No, no, porque ellos no han aportado lo suficiente sin reubicarlo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo que hemos perdido mucho tiempo? Mire, yo creo que si hay barrios que han crecido desordenadamente y no hay peligro de cañada, hay ríos que no han construido alrededor de río de cañada, lo que hay que tener una política para organizar y ordenar esos barrios y llevar los servicios y evitar que esos barrios sigan creciendo desordenadamente. Ahí, por ejemplo, yo tengo ahora mismo, como senador, estoy trabajando 22 comunidades en desalojo masivo y parte de los arquitectos. Una, comunidades que se fueron estableciendo a partir del terreno del Estado en algunos casos. ¿Desalojo masivo para reubicarlo, supongo? No, 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 evitando nosotros los desalojos masivos. Ah, evitándolo. Y protegiendo. Por ejemplo, hay 40 o 50 mil personas. Pero hay que ordenar eso, doctor, porque ahí no hay calles, ahí no hay... Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso. Mire, lo que pasa es que hay cosas que se están haciendo en estos tres años que durante muchos años no se hicieron. ¿Y usted habla, doctor? Y se camina lento, porque son tantas las necesidades. Por ejemplo, mire, la mayor cantidad de viviendas en toda la historia de la provincia se están construyendo ahora en tres modalidades que tiene el gobierno. El gobierno, inclusive, ha estado titulando miles de familias en la provincia. O sea, todo aquel que tiene una construcción, por ejemplo, aquí hay barrios enteros que son del Estado y se han estado titulando. Se han titulado en la provincia 15 mil y vamos a titular 40 mil ahora. Pero hay diferentes programas de... Titulación. Y de construcción. De construcción de viviendas. Diferentes modalidades. Diferentes modalidades. Por ejemplo, mi vivienda feliz, si tú ganas 30 mil pesos entre la pareja, pues puede optar porque el gobierno te está dando, te da 600 mil de incentivos, ¿no? Y hasta más, si es mujer, si es mamá soltera, te da 100 mil. Si tiene una cantidad de hijos, te da otra cantidad. Eso lo coordina, ese programa lo coordina el Estado... Bueno, hay un ministerio de la vivienda. A través, sí, pero... Pero se coordina con el reto de las instituciones públicas. Sí, 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 el ministerio... Y con la senaduría, por ejemplo. Sí, 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 claro. Ayer, ayer, no el sábado, usted y yo coincidimos en la victoria en una actividad de los comunitarios, un congreso de los comunitarios. Y una de las... Varias gente planteó ahí, vivienda aquí, ¿por qué no construyen aquí? ¿Qué pasa aquí? Y lo mismo yo he oído en Villa Altagracia. El Eficio Habitacional, aquí en República Dominicana, anda por un millón cuatrocientas mil viviendas, entre lo que le llaman cualitativa y cuantitativa. Es decir, una cantidad de vivienda por hacer, necesariamente no tiene la gente vivienda, y otra por reparar y reconstruir. Al ritmo que podemos y que hemos estado yendo es muy poco. Aquí hay que buscar la forma y la manera de un programa acelerado de vivienda, de bajo costo, claro, por supuesto, para que la gente pueda pagarla. Y bueno, en eso estamos. Es importante que un momento como este, los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo los que estamos en la vida pública, los que estamos en el oficio de la política, vamos a llamarle así, pues entendamos que este es un momento de solidaridad. De solidaridad, de solidaridad con la gente que ha sido afectada y de comprensión de los cambios que tenemos que acelerar en este país. Y que no debemos, y que no debemos politizar la tragedia humana, ¿de acuerdo? Politizar en el sentido de hacer campaña con la tragedia humana. Y que yo ayer vi mucho de eso. Antonio, ¿qué respuesta le da el Estado a esas personas que han perdido sus viviendas, sus enseres? Entonces, no sé si hay algún plan, hemos visto que en algunas circunstancias este gobierno activa una especie de bonos, no sé si ya han evaluado esas posibilidades. Sí, sí, a partir de hoy, ya se ha estado, ayer, ayer y antes de ayer, se ha estado haciendo una gran evaluación. Yo he sido parte de esa evaluación en la provincia de Santo Domingo. Hoy, por ejemplo, ya se tiene la cantidad de vivienda afectada para repararla. Yo voy ahora a Guerra y a San Luis, también con un operativo que voy a acompañar a varias instituciones. También hay grandes operativos en Santo Domingo Norte, en reparación de vivienda, a Juárez que se le han dañado a la gente también para tratar de resarcir esa situación. ¿Y el caso de Nuevo Ayabo? Sí, pero mire, lo más importante de esto no es llevarle el colchón porque se le mojó, repararle la casita y dejarla ahí. Lo más importante de esto es ver cómo nosotros, el año que viene, vamos a evitar esta tragedia. Claro. ¿Te entiendes? Y eso hay que empezar a trabajar desde ahora. ¿Cómo? Bueno, difícil de un año para otro tú movilizar las comunidades que están alrededor de la cañada y la vivienda. Pero eso hay que empezar a hacerlo. Pero también es muy, muy, muy importante que, por ejemplo, aquí y aquí en los centros urbanos se llenan las calles porque los inbornales no están limpios, por ejemplo. Entonces, eso hay que tomar la vida. Y ahí se combinan dos factores. Uno, que la gente tira desperdicios. Un tema de educación. Pero hay otro también que los ayuntamientos. Sí, sí, un tema de educación. Que deberían de... Educación y consecuencias. Sí, y consecuencias. Educación y consecuencias porque... Algunas de las cañadas, de los ríos que vimos en nuestra calle, iban repletos de basura. Mira, mira, hay un ejemplo donde está poniendo la producción. Ah, bueno. Eso es urbano, mira. Sí, eso es urbano. Claro. Eso es urbano y miren los autobús. Como tú dijiste, un río en la calle, Adalberto, un río en la calle, tal cual. Y esas son imágenes en vivo de un poco los trabajos que continúan haciendo las autoridades para retirar los escombros en el paso a desnivel ahí de la 27 con Gómez, donde sucedió una de las principales tragedias de este sábado. Ahí ven ustedes cómo está la situación en este momento. En esta tragedia perdió la vida una familia entera, extranjera. Hay que tomar conciencia de que el mundo ha cambiado, de que el cambio climático es una realidad, de que hay fenómenos atmosféricos de todo tipo que nos llegan a veces con tanta contundencia que a pesar de la tecnología a veces no lo podemos prever. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces lo que hay que preparar, hay que prepararse. Prever el cambio, mitigar los efectos del cambio climático implica regular el uso de los suelos. ¿Cuáles son los suelos de vocación poblacional? Habitacional, agrícola, locales comerciales. Fíjense lo que ha pasado en noviembre. La permisología, entonces. Son tres noviembres memorables que hemos tenido en los últimos años. Y el primero de ellos fue aquello con la tormenta Olga y Noel. Ustedes se recordarán de la riada de Jimaní. La riada de Jimaní, que es la peor tragedia humana que hemos tenido en toda la historia del país. Ningún huracán fuerte provocó tantas muertes como este fenómeno. ¿Por qué lo hizo? Porque la riada se llevó a un barrio entero que había sido construido por el Estado. Otra cosa también. En el caso de Río Blanco. Es importante aumentar los fondos de mitigación de desastres en los presupuestos. Yo lo decía, el presupuesto. Es importante eso. La defensa de vino tiene un chel. Por eso. El coche tampoco. Ahí íbamos anoche y antes de anoche tuvimos la defensa civil de la provincia. Pues la defensa civil de la provincia no cuentan con camionetas. No cuentan prácticamente con nada. Hoy le estamos mandando, vamos a mandar chalecos salvavidas para la defensa civil de la provincia. Que tampoco tiene. No, no tienen. Entonces, la defensa civil son héroes y heroínas que arriesgan su vida gratuitamente por solidaridad con las comunidades. Entonces, hay que dotarlo de todas las herramientas. Y hay, se han creado, y esto es importante, y el COE ha estado al frente de esto, lo que llaman Comité de Gestión de Riesgo. Sí. En los municipios, en los pueblos. Pero eso no funciona si no hay recursos. Eso no es. Mire, yo he estado, yo he visto, he estado en otros países donde han pasado situaciones como esta. Y precisamente, la conciencia ciudadana y los comités de mitigación de riesgos por barrios, por comunidades, pues cuando pasa un fenómeno de esto ya, por ejemplo, al día siguiente, tú no ves compras las calles, porque la ciudadanía... La ayuda también. Ayuda. A eso, se entiende. Pero aquí hay mucha solidaridad de la gente también. Sí, sí, claro. Y eso se... La gente participa. Eso se ve en el barrio. El tema es que el Estado tiene que liderar los procesos, definitivamente, doctor. Bueno, estos fenómenos también desnudan la pobreza. Totalmente. La desigualdad. Y las desigualdades sociales, porque si bien es cierto, como yo mencionaba ahorita, que la mayoría de las víctimas ahora no son los más pobres. Hay pobres, pero las víctimas mortales. Pero la gente que perdió lo único que tiene. Y no solamente que perdió lo único que tiene, es que en nuestros barrios la gente vive el día a día. Si la gente no sale a vender en el triciclo de la fruta. No tienen que comer. Claro, claro. No tiene que comer. Entonces, tres días trancados también, entonces es un tema. Es un tema. Por eso es importante, por ejemplo, los comedores económicos han estado llevando raciones crudas, cocinadas, el plan social. Tú dirías, bueno, pero solamente cuando es fenómeno. Bueno, por favor, es que hay que hacerlo. Hay que responder a eso. Hay que responder con eso. Ahora se justifica. Claro, claro. Sin descuidar que se tomen medidas a mediano y a largo plazo. Sin descuidar eso y también con toda la dignidad que se merece un ser humano. Bueno, doctor, hay que desearle éxito a usted en la provincia y al gobierno en este momento de respuesta. Porque la verdad es que la gente va a exigir y exige algún tratamiento adecuado de parte de las autoridades. Bueno, yo, el presidente ha estado permanentemente en contacto con todas las comunidades, con toda la provincia, con nosotros, la provincia. Y todavía anoche estabas reunido. Pidiéndonos reportes permanentes de lo que ha estado pasando. Y él ha estado prácticamente sin dormir en eso, ¿no? Y hoy sale a la provincia del interior más afectada. Yo voy con un equipo a San Luis y Guerra. Otro equipo va a San Antonio. ¿Presidente va a Ojoa? Sí, otro equipo va a San Antonio. Sé que el de la defensa civil con quien vamos a hablar ahora está en Bajo Yuna. Sí. Así que la conversación que vamos a tener con él va a ser virtual. Porque está en Bajo Yuna. Y es que esa zona siempre se inunda. ¿No hay más? Hay dos veladeras. Otro tema también, doctor, es que aquí está identificada cuáles son las zonas vulnerables. El COE lo hace hecho. Y la experiencia lo ha demostrado. Y el Bajo Yuna se ha tomado medidas en los últimos años y usted no ve ya las grandes inundaciones de antes. No, porque se ha avanzado. Se ha avanzado. Y la gente además sabe. Es como la que hoy venga a los ríos Losama. Ahí no muere tanta gente, pero sufre. Sufre mucho. Si usted vuelve en helicóptero, el Bajo Yuna y otras comunidades, usted ve río de plástico. Río de plástico. Wow. Y eso es un tema también de crear conciencia ciudadana y sobre todo. Y empresarial, empresarial, Antonio. La ciudadana en eso, pero la fabricación de plásticos. Claro, de plástico y el manejo de los mismos. Ahí va, ahí va, también. Ahí va. Conciencia ciudadana y establecer también las normas de este tipo. Y generar consecuencias para el no cumplimiento de las mismas. Y generar esas consecuencias. Sí, los plásticos que hemos visto, eso es increíble. Increíble. Hace falta que tomemos conciencia de que nuestra casa grande, que es la tierra, tenemos que cuidarla. Que vivimos en una isla y que por ser isla, somos quizás el quinto país del mundo con posibilidades. Que si los niveles del mar crecen por el calentamiento global, pues nosotros pudiéramos estar perdiendo parte del territorio debajo del mar. Eso es importante. Doctor, muchas gracias por madrugar y venir. Un día como este. Un día de mucho trabajo para usted. Así es. Como el día de hoy. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes. Bueno, gracias a ustedes. Vendré otro día a hablar de política. De política. Hablar de política. De lo que hemos estado haciendo en estos tres años en el Senado. Porque vamos a optar por ir de nuevo a la reelección de la senadoría por la provincia. ¿Qué pensamos hacer así en el futuro? Sí, sí, lo veremos, pero hoy el tema prudente realmente era este. Gracias, doctor. Con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa. Y al regresar estaremos conversando con Juan Chávez Salas, quien es el director de la defensa civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!